Bajo Aragón ya tiene herramienta para potenciar y ordenar los recursos endógenos. Todas las pautas las recoge el Plan de Dinamización y Competitividad Turística que se ha presentado oficialmente. Entre la comarca y el Gobierno de Aragón se invertirá un millón de euros hasta el año 2017 con el único fin de modernizar, promocionar y especializar un sector al que se le pide implicación e ilusión. El turismo de motor será el eje central. En un salón de plenos lleno hasta la bandera se congregaron empresarios turísticos, a agentes sociales, económicos y también culturales. El consejero de Economía aclamó a la profesionalización del sector como la manera de ser punteros en turismo. Y no hablo ya de la competencia del sol y la playa, esta es otra historia con la cual no debemos pensar en competir, es otra historia. Somos un turismo de interior, pero en el turismo interior tenemos una inmensa competencia. Entonces, claro, nos tenemos que actuar en nuestros valores diferenciales, tenemos que ofrecer algo distinto, o en la parte física o en la manera de hacer, o en la manera de trabajar. Elena Llue abogó por la promoción como la forma de competir con el resto del turismo de interior. La mejor inversión que podemos hacer en esta comunidad autónoma es la promoción turística, para seguir manteniendo estos datos y para seguir revitalizando, como os decía, esa actividad económica que reporta el turismo. Por su parte, la presidenta de la comarca del Bajo Aragón lanzó el reto de la modernización, todo por la exigencia del público que atrae el mundo del motor. Necesitamos que estéis a nuestro lado, porque seguramente vamos a necesitar una modernización del sector, una adecuada formación en idiomas principalmente, por el motivo que ya os he expuesto, y entre muchas otras cosas, deberemos adaptarnos al siglo XXI de la mano de las nuevas tecnologías. El presidente de la Asociación de Turismo Bajo Aragón recogió este guante y se comprometió a que el sector iba a hacer suyo el plan. El plan de minimización turística lo tenemos aquí ya, ahora solo falta que entre todos consigamos hacer de este plan una ilusión y un trabajo de todos los vecinos de nuestra comarca. El despegue de Motorland Aragón ha sido la consecuencia para que la DGA conceda el plan al Bajo Aragón. El padrino de las rutas moteras también estuvo presente. Que me hayan invitado al plan este de dinamización del Bajo Aragón y bueno, al ser el embajador de las rutas moteras, la verdad que un gran placer, es bonito que se hagan cosas de estas. En el acto se presentó también al equipo humano que se encargará del plan con Guadalupe Martínez a la cabeza como gerente. Le acompañará el técnico de turismo Daniel Millera y la auxiliar administrativo Laura Pardos.